Señores, bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Luis La Paz. En esta ocasión me encuentro en el sector Brisas de Punta Cana, a 300 metros de la avenida Barceló. Aquí detrás de mí, en este proyecto que ya se está iniciando a trabajar, se estará desarrollando el proyecto de apartamentos Caribbean Garden. Aquí se estarán desarrollando seis edificaciones, seis residenciales de tres niveles, dos apartamentos por nivel. Los primeros niveles contarán con patio y los últimos niveles contarán con una terraza privada de uno y dos habitaciones. Así que si te interesa, te sugiero que te quedes hasta el final del video para que conozcas todos los detalles, las características y el precio de venta de las unidades. ¡Gracias! 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 Bien, vamos a conocer las características de este proyecto Caribbean Garden en Punta Cana. Contará con una ubicación privilegiada a 7 minutos del Downtown Punta Cana, a 12 minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, y a 15 minutos de las principales playas en Punta Cana. Este proyecto contará con seis edificios de tres niveles, más terraza en el cuarto nivel. Apartamentos en el primer nivel de una y dos habitaciones, con 50 y 70 metros cuadrados. Terraza de 12.5 metros cuadrados. Los apartamentos en el segundo nivel contarán con 50 y 70 metros cuadrados, así también como los apartamentos en el tercer nivel. Y estos en el último nivel contarán con 35 metros cuadrados de terraza con baño y jacuzzi. Dentro de las facilidades, cada apartamento contará con un parqueo asignados. Habrá parqueos de visitas, carita de seguridad, lobby, piscina, lounge, area, gimnasio, área social para niños, salón multiusos, pechado y jacuzzis en los últimos niveles. Este proyecto inicia su desarrollo en junio de 2023. Ya la construcción va avanzada y se entrega en septiembre de 2024. Los precios van desde 82.750 dólares hasta 141.750 dólares. Por acá les muestro la distribución de los apartamentos de 50 metros cuadrados que tendrán una habitación, baño de visitas, sala comedor, cocina. Esa habitación contará con walk-in closet y baño privado, aire de lavado, un balcón y un estacionamiento. Este mismo plano será para las unidades en el primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, con la diferencia de que los primeros niveles contarán con terraza y los últimos niveles contarán con su terraza privada en el último nivel. Y por acá les muestro la distribución de los apartamentos tipo B, que son 70 metros cuadrados, que contarán con baño de visitas, sala comedor, cocina, habitación principal con walk-in closet y baño privado, habitación secundaria con closet y baño privado, área de lavado, balcón, un estacionamiento privado. Hay estacionamientos adicionales disponibles para la venta. Gracias por ver el video. Reserva tu unidad con tan solo unidad. 2.000 dólares. Completa el 10% en los próximos 15-20 días con la firma del contrato de promesa de venta y completa el otro 30% en cómodas cuotas hasta la entrega del proyecto que está pautada para diciembre 2024. Así que si te interesa me puedes contactar al 1-829-774-6614. Si te ha gustado el video dale like, suscríbete y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de los demás videos que estaré subiendo. Muchas gracias.